¿Tarías con una sorda? Uh, boludo, yo tengo una anécdota con eso. No sé si están preparados para escucharla. No, en Tinder había una mina que me habló que decía Soy una persona sorda, no sé qué tenía en la descripción. Lo de un amigo y me agarra el celular y le mando un audio, y la mina me bloqueó. Qué horrible, boludo, qué horrible. ¿Qué fue eso, boludo? Le mando un audio a una persona sorda, boludo. Sí, medio risa, pero bueno, sí. Sí, es medio pena. Eso no significa que no me haya dado pena.